Estamos a Edomedia TV, estamos un poco frustrados todos los chivistas, perdimos 1 a 0 contra el Atlas, duele perder contra un enemigo como el Atlas. Me parece el penal, a mi me parece bien marcado, con eso Atlas consigue irse al frente. El penal, perdón, el fuera de lugar no era fuera de lugar, el gol era legítimo para mi, porque le tocó al defensa de Atlas y de ahí le cayó a Alan Pulido. Y ahí hubiera sido nuestro empate, hubiera estado un poco mejor para nosotros ir a Estadio Chivas y tener una ventaja como esa con un gol de visitante. Pero bueno, nosotros controlamos el segundo tiempo, tuvimos el control del juego. El primer tiempo sí no hicimos un muy buen primer tiempo, el segundo sí fue mucho mejor, fuimos mucho mejor que el Atlas, pero por mucho, llegamos más veces, frecuentemente. Pero bueno, no nos podemos quejar y culpar al árbitro, que sí estuvo mal, pero no lo podemos culpar por esta derrota, porque nosotros llegamos muchas veces, si nosotros hubiéramos concretado las jugadas con gol, bueno, otra cosa sería y estuviéramos al frente de este primer encuentro, así que no podemos culpar al árbitro y decir que es su culpa, por lo cual no ganamos, lo cual no es cierto, nosotros teníamos para ganar y ganar con un marcador amplio. Y bueno, ahora vamos 1-0 abajo y bueno, en el Estadio Chivas tenemos que mostrar y jugar, igual que el segundo tiempo, pero todo el juego, porque Atlas si nos mete otro gol, ahí vamos a estar contra la pared, porque ya saben que el gol de visitante cuenta doble, entonces ahí tendríamos que ahora sí meterle huevos de gallina. Así que mis chivas, por favor, jueguen bien, jueguen como el segundo tiempo, pero concreten las jugadas, no sirve de nada jugar bien si no metemos goles. Recuerden que en el fútbol se gana con goles. Y no por menospreciar al Atlas, pero el Atlas no es Monterrey, el Atlas no es Tijuana, el Atlas no es Tigres, entonces nos tocó un rival a modo, donde creo que tenemos la posibilidad de ganarle fácilmente, pero no podemos concretar, no metemos goles, no tenemos un delantero, Alan Pulido es un jugadorazo, mis respetos, el problema de él y lo bueno de él también es que corre mucho y anda por todos lados peleando balones, lo cual eso es respetable y por eso es un jugadorazo que es, pero nosotros también ocupamos un delantero que esté listo allá arriba, porque tenemos muchos jugadores buenos que corren y que por las bandas pueden mandar centros, pero usualmente no tenemos a alguien adentro que espere el valor, un cazagol como Jaré Borghetti, ocupamos un cazagol, eso para mí es lo que ocupamos, porque tenemos muchos jugadores muy rápidos en la media cancha, en los costados, pero no tenemos a un delantero que esté siempre ahí adentro del área para incomodar al portero, pero bueno, Alan Pulido tiene que ponerse las pilas y ahora sí concretar los goles, Chófis también, si Chófis quiere ser un jugador respetable, tiene que ser contundente y consistente, necesitamos esa consistencia de todos, Orbelín Pineda, mis respetos, el chavo, este Edson Torres hizo un partido muy bueno a pesar de sus 18 años, jugó como grande y bueno, pues yo me sentí muy mal cuando Jair Pereira se lastimó y tuvo que salir, pero bueno, así se fútbol tenemos varios jugadores lastimados, no sé si es por tanto fútbol o Copa MX, si la Copa MX nos va a afectar, no pongan titulares, no los pongan, hay que enfocarnos en la Liga MX, ya ganamos la Copa MX, Chido es una Copa importante, pero no es tan importante que la Liga MX y más, si eso nos está afectando a nuestros jugadores, que tenemos bastantes jugadores lastimados, entonces, bueno, perdimos y perdimos bien, vamos este domingo en la revancha, en el juego de vuelta, en casa, y vamos a ganarle al Atlas y vamos a calificar a las semifinales, saludos, este, yo soy Eduardo Godínez, estamos aquí en Edomidia TV y este es otro Chiva Vlog. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!